No puede ser posible, que podamos hacer una tercera parte de curiosidades, es que es totalmente imposible. El video ya está listo, así que no te preocupes. Oh, me están avisando que el video ya está listo, bueno. Que comience el video. Comer pastel de chocolate, en el desayuno puede ayudarte a perder peso. Algunos nutricionistas sugieren que un pedazo de torta de chocolate en la mañana no solo no es dañino, sino que incluso puede ayudar a perder peso. Estudios recientes indican que comer un trozo de pastel, aunque siempre con moderación, puede ser la solución para aquellas personas que no saben qué hacer para equilibrar sus antojos y con sus deseos de adelgazar. Apuesto mis centavos a que tienes hambre, con solo ver este pastel. ¿En qué prefieres viajar? Ir montado en un burro, o volar en un avión. Antes de hacer tu elección, es posible que quieras saber que cada año, más personas mueren por burros que en accidentes de aviones. Antes de mencionar la siguiente curiosidad, quiero que leas este trabalenguas. En el momento en que hayas terminado de leer este trabalenguas. Aproximadamente 50.000 células en tu cuerpo han muerto y han sido sustituidas por nuevas. Si deseas más células para ser reemplazadas, solo sigue leyendo. Y además que cada 3 meses se hace un nuevo esqueleto, y una nueva capa de piel cada mes. ¿Sabías que los cocodrilos pueden sobrevivir con solo comer, una sola vez al año? La luna es un millón de veces más seca que el desierto de Gobi. Puede parecer broma, pero es cierto. Una libélula vive aproximadamente 24 horas. Los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra. Es increíble, no me puedo imaginar el dolor de cabeza, después de haber dormido en una almohada de piedra. Las donas, pueden causar que las personas se vuelvan más activas, por sus altos contenidos en azúcares y harina. Pero siempre hay que tener cuidado al momento de consumir estos alimentos. El pan tipo dona, fue inventado en 1847 por Anson Gregory. Un capitán de barco, que por pura curiosidad, ni siquiera era cocinero. ¿Sabías que el teléfono móvil más vendido de la historia, es el Nokia 1110GE, fue puesto a la venta el año 2005, el cual fue todo un fenómeno. Se comercializaron más de 250 millones de unidades de este aparato. Ustedes sabían que todos los cisnes de Inglaterra, son propiedad de la reina. Incluso si son tuyos. ¿Sabías que en la tabla periódica, la única letra que no está presente, es la J. Se desconoce la ausencia de la letra. De hecho lo puedes comprobar por ti mismo. ¿Sabías que el videojuego, llamado Minecraft, fue uno de los más buscados en la página de Youtube, durante el 2014? Y el segundo más buscado, fueron los videos del usuario PewDiePie. El alimento preferido de las cucarachas, es el pegamento. El mes con más cumpleaños, es el mes de septiembre. ¿Por qué? Eso es sencillo. La mayoría de las parejas tienen más sexo durante diciembre, según indicó un estudio hecho por Amitab Chandra, profesora de Harvard. Excelente. Todo está saliendo muy bien. La gente que acaba de comer un plátano, tiene más posibilidad de atraer a un insecto. Por ejemplo, una mosca, o una hormiga. ¿Sabías que? En la ciudad de Los Ángeles, hay más autos que personas. ¿Sabías que? Es mejor comprar unas papas naturales, al final de esto, te saldrá más barato, que unas de marca. Y además sabemos que contienen más aire que papas. ¿Sabías que? El alfabeto jabuayano, solo contienen unas 12 letras. El elefante, es el único animal que posee 4 rodillas. Si tomas 100, tazas de café en 4 horas, te pueden causar la muerte. Así que tengan cuidado. ¿Sabías que? Los discos, fueron inventados para recibir 72 minutos de música. Que por curiosidad, esa es la misma duración que la sinfonía de Beethoven. En Las Vegas, diariamente se realizan más de 300 bodas, y cada licencia matrimonial tiene un costo de 50 dólares aproximadamente y no requiere tiempo de espera para su realización. Esta es otra de Las Vegas. En los casinos no hay relojes, ya que están diseñados para que las personas pierdan la noción del tiempo y gasten mucho dinero. El botón voy a tener suerte hace perder muchos millones de dólares, a Google en publicidad. Pues te lleva directamente a una web. Sin embargo, se mantiene porque sus fundadores aseguran que hace al buscador más agradable. Así que ya saben, usen el botón te voy a tener suerte. Pero creo que ya no está disponible. El cubo Rubik, es una gran fuente de dinero. Se estima que, hasta el momento, ha vendido ya más de 350 millones de unidades, y eso solo contando el modelo oficial de Rubik. La cantidad sería muchísimo mayor si tenemos en cuenta los clones de otras marcas que han copiado o adaptado el diseño. Cantar, o tocar un instrumento musical, puede ayudar en la depresión. Mucha gente afirma que los espectáculos de los Beatles, eran famosos por el olor a pis. Concretamente, John Lynn, hijo del propietario de un lugar donde tocaban, contó a The Washington Post que en el concierto olía a pis por la sobreexcitación de las fans. El paraguas, fue originalmente inventado para proteger a las personas del sol caliente, y no para la lluvia. ¿Por qué comemos palomitas en el cine? Esta costumbre fue estrenada en Estados Unidos entre 1929 y 1933, la época de la Gran Depresión, que llevó a 13 millones de norteamericanos al paro. El principal medio de evasión era el cine, si querían tener el estómago entretenido durante la proyección, los espectadores solo podían permitirse un producto de la materia prima tan abundante en Estados Unidos. En este caso las palomitas. En el año 2007, Tetris fue nombrado el segundo mejor juego de todos los tiempos, solo detrás de Super Mario Bros. La respuesta oficial es que nadie lo controla, la internet es una red que no tiene un centro, nadie es capaz de bloquear o desactivar el internet completamente. El idioma más utilizado por los internautas es el inglés con el 27%. El segundo lugar lo ocupa el mandarín con el 23%. Y el tercer lugar es el español con el 8%. Si quieres mirar todos los vídeos de YouTube, te tomaría alrededor de 1700 años. ¿Sabías que? Tú compartes tu cumpleaños con al menos unas 9 millones de personas al mismo tiempo. Así que recuerda, que siempre compartirás tu cumpleaños con otras 9 millones de personas. A lo largo de toda nuestra vida, nos gastamos unos 6 años soñando. Antes de la invención del papel higiénico, se utilizaban materiales diversos como lechuga, trapos, pieles, césped, hojas de coco o de maíz. Los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos se servían de esponjas amarradas a un palo y empapadas en agua salada. Un tomate se compone de un 95% de agua. Además de ser muy difícil de cortarlo, sin que se aplaste. Un estudio realizado al baterista del grupo de música Blondía. Revela que para tocar la batería, se llega a tener el mismo físico que un jugador de fútbol profesional. Además de ser una buena opción, si no te gusta practicar algún deporte. Los gatos no pueden ver algo que esté pegado a su nariz, tienen un punto ciego de visión en ese lugar. ¿Sabías qué? Si los personajes de los Simpsons, hubieran envejecido en la serie al mismo ritmo que en la vida real. Homero tendría ahora 62 años, March 61. Bart 36 años, Lisa 34. ¿Y Magie 26 años? Por increíble que parezca, en Hong Kong. Si, una mujer descubre que su esposo le es infiel, la ley autoriza que la mujer puede matar a su esposo solo usando sus manos. Algo más, la esposa legítima puede ser dueña de la mitad de las propiedades que el esposo le ha dado a su amante. Chan 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 chan. Este más que curiosidad, es considerado un rumor. Se dice que la Coca-Cola en un principio tuvo cocaína. De hecho a finales del siglo XIX, cuando esta soda apareció, muchas bebidas también incluían este ingrediente. La cantidad que contenía era muy baja, 8.45 miligramos por vaso. Al final, la marca eliminó la sustancia de su fórmula en 1902. ¿Qué te parece? Este dato curioso, me ha causado risa, y espero que nunca suceda. Existen más posibilidades que te caiga un rayo, a que ganes la lotería. La siguiente curiosidad no la recomiendo, pero también es verídica. Si metes una uva dentro de un microondas, esta explotará. Los diestros, viven un promedio de 9 años más que los zurdos. Afortunadamente José puede escribir con las dos manos. 95% de las personas creen saber manejar mejor que cualquier otra persona. El ojo humano nunca crece. Sin embargo la nariz y las orejas no dejan de crecer a lo largo de toda tu vida. Esta es la foto del foco más longevo, se encuentra en la ciudad estadounidense de Livermore. Y esta lleva funcionando desde el año 1901, cuando fue colocada en una estación local de bomberos. Desde aquel tiempo dejó de iluminar solamente unas pocas veces cuando cortaban la luz en la localidad y en el año 1976, cuando la estación de bomberos fue trasladada a un nuevo edificio. Y desde ese tiempo nunca se ha apagado. ¿Sabías qué? No serás capaz de recordar todas estas curiosidades, al final del vídeo. Así que mucha suerte al momento de recordar todo el vídeo. Bueno. Este vídeo ya se terminó. Pero como siempre, esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos. Se te olvidan los saludos. Claro. Mandamos saludos a... Chris Benoit, que nos pidió un saludo. A Rodrigo Carvantes. Demian Carrillo. Elimaster, que sigue los vídeos. Eduardo Manos Tijeras, que también nos sigue mucho. A Carlos Milánez, que también nos sigue en los vídeos. Tinkamena Daniepey, que es nuestra fan número 1. Jodenbell. Chris Metal 1. Mizuki Hino. Ghost Snake Esqueletón. Y a todos los demás, que son seguidores de los vídeos. Bueno, eso sería todo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.